qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos la multiplicación de radicales sin índice hay que tomar en cuenta algo importante y es que si los radicales o las raíces no tienen índice como en este caso es porque estamos sacando la raíz cuadrada o sea el índice como tal es un 2 lo único es que no se pone entonces los podemos quitar y sólo viendo el símbolo de raíz sabemos que estamos sacando raíz cuadrada para multiplicar este tipo de raíces lo que hacemos es dentro de una sola raíz vamos a colocar el resultado de esta multiplicación sea de 5 por 5 esto es 25 ahora sacamos la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5 por lo tanto ya tenemos el resultado de esta multiplicación así de fácil aquí pueden pasar dos situaciones que los números sean demasiado grandes como en este caso y luego no podamos encontrar la raíz cuadrada de una forma fácil o que el número que quede como resultado de la multiplicación no tenga raíz cuadrada exacta por lo tanto habrá que simplificar pues eso pasa sobre todo cuando tenemos números grandes y vamos a ver cómo resolver uno de esos casos lo primero que tenemos que hacer es que los radicandos los tenemos que descomponer en sus factores primos así que voy a tomar el 40 y lo voy a descomponer sacamos mitad primero y la mitad de 40 es 20 volvemos a sacar mitad es 10 volvemos a sacar mitad y es 5 ya el 5 no tiene mitad tampoco tercera pero si quinta parte la quinta parte de 5 es 1 en otras palabras el 40 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2 por 5 o lo que es lo mismo 2 al cubo por 5 hacemos lo mismo con el 15 tomamos el 15 y lo descomponemos primero sacamos tercera parte porque no tiene mitad la tercera parte de 15 5 y el 5 le podemos sacar quinta parte y de esta forma el 15 es igual a 3 por 5 sustituimos eso dentro de estas raíces así que tengo la raíz cuadrada de 2 al cubo por 5 por la raíz cuadrada de 15 que es 3 por 5 algo importante es que estos números que aparentemente no tienen exponente es porque tienen un exponente 1 pero no se les coloca lo vamos a colocar en esta ocasión para el procedimiento que nos va a servir pero no es necesario colocarlo digamos en las respuestas como en el ejercicio anterior podemos juntar estas dos expresiones dentro de la misma raíz así que puedo tomar una sola raíz y dentro de esa raíz colocar 2 al cubo por 5 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 1 para multiplicar estas expresiones solo se multiplican las potencias que tengan la misma base por ejemplo 5 a la 1 por 5 a la 1 tenemos la raíz cuadrada de 2 al cubo por copio la base del 5 y sumo los exponentes 1 más 1 2 por 3 a la 1 y de esta forma ya multiplique digamos las potencias que están dentro de la raíz vuelvo a aclarar que esta raíz aunque no tenga índice tiene un 2 como índice porque es una raíz cuadrada así que se los voy a colocar algo importante aquí es saber que podemos sacar potencias de la raíz y de esta forma estamos simplificando pero para sacar potencias de la raíz los exponentes tienen que ser divisibles entre 2 por ejemplo 2 al cubo el 3 como exponente no puede ser divisible entre 2 exactamente entonces aquí tenemos que hacer cierto ajuste el 5 al cuadrado si puede salir porque su exponente es un 2 y 2 entre 2 me da un número exacto o sea sin decimal entonces podemos sacar el 5 de la raíz todas aquellas potencias que tengan exponente menor al índice se van a quedar dentro de la raíz así que este 3 no va a poder salir pero tenemos que corregir todavía el 2 al cubo así que eso es lo que vamos a hacer en esta parte en vez de 2 al cubo vamos a colocar 2 al cuadrado por 2 a la 1 o sea separamos el exponente 3 en 2 y 1 para que este 2 por lo menos esta parte de la potencia pueda ser divisible entre 2 y pueda salir de la raíz entonces copiamos el resto que es 5 al cuadrado por 3 a la 1 estas potencias esta que está aquí y esta que van a salir de la raíz y para sacarlas de la raíz lo que hacemos es copiar la base tomar su exponente y dividirlo entre el índice de la raíz que en este caso también es un 2 también con este 5 igual copiamos la base su exponente es un 2 y lo divido entre el índice de la raíz y de esta forma ya lo saqué de la raíz que queda dentro de la raíz dentro de la raíz me queda el 2 a la 1 y el 3 a la 1 operamos los exponentes 2 entre 2 me da 1 así que tengo 2 a la 1 pero el 1 como exponente no es necesario así que lo podemos quitar y me queda simplemente el 2 2 entre 2 me da 1 así que tengo 5 elevado a la 1 pero como dijimos el 1 no se coloca como exponente por la raíz cuadrada de 2 por 3 aquí también obviamos colocar el 1 como el exponente ahora sólo me queda multiplicar estos números fuera de las raíces 2 por 5 10 por la raíz cuadrada de 2 por 3 aquí multiplico esto y me da 6 de tal manera que ya tenemos el resultado de esta multiplicación raíz cuadrada de 40 por la raíz cuadrada de 15 da como resultado 10 por la raíz cuadrada de 6 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y a dejar sus dudas en los comentarios